Porque el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, presentó un proyecto de ley que crea las patentes de introducción fronteriza. Esto permitirá ingresar mercaderías al país para ser vendidas en zonas limítrofes, por lo que busca llevar a la legalidad, parcialmente, a quienes hacen contrabando o algunos tipos de acciones que hoy son consideradas contrabando. Pero para profundizar en esto, tenemos del otro lado de la línea al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. ¿Qué tal, Botana? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha? Está tomando mate tranquilo el senador. Botana, ¿no nos escucha? ¿No nos está escuchando? ¿No nos escucha ahora? No nos estaba escuchando. ¿Quiere terminar el mate tranquilo y ahora empezó a volar? Buen día, bienvenido. Bueno, Botana, la primera pregunta es cómo surge la necesidad de presentar este proyecto de ley. Yo decía que de alguna manera el proyecto legaliza parcialmente el contrabando. No sé si usted comparte esa expresión. ¿Por qué presentó este proyecto? No comparto la expresión porque cuando usted introduce mercadería de manera oficial y además pagando un arancel, eso se llama importación. Yo lo que propongo sí es generar una situación de flexibilidad en las fronteras que nos permita justamente trabajar dentro de un marco de legalidad. A los que hoy son formales y sufren la competencia desleal para terminar con esa competencia desleal y a los que hoy son informales y se quieren legalizar para que tengan esa oportunidad que lamentablemente no han tenido jamás. Muchas veces gente de trabajo que por las inestabilidades permanentes que tiene la economía de frontera no encuentran empleo o lo encuentran y lo pierden en poquito tiempo y no tienen más remedio que ir a lo que nosotros le llamamos el trabajo de frontera, que es el comercio ilegal de mercancías. Así que lo que nosotros estamos proponiendo es atacar directamente el centro del problema que es la diferencia de precios, porque si atacamos la diferencia de precios primero disminuimos el fenómeno de manera radical y segundo generar algunos mecanismos de adaptación para que todo el mundo pueda trabajar en la legalidad y no tengamos esos revolcones brutales que tienen las economías de frontera a causa de cualquier diferencia en el tipo de cambio. ¿Usted confía, Senador, que esto va a persuadir a quienes se dedican actualmente por distintos motivos al comercio ilegal a que se vayan a la legalidad? Porque igual esto plantea obviamente un pago de tributos, un monto máximo de mercadería, mercadería que no se puede traer del otro lado de la frontera. ¿Usted igual confía en que no va a mantenerse cierto grupo de personas de todas formas en el comercio ilegal porque tampoco le cierren los números? Mira, yo conozco la realidad fronteriza. Sé que un proyecto de este tipo lo que puede hacer es disminuir fuertemente el fenómeno y llevarlo a niveles en los cuales no genere ni la competencia desleal que sufren los formales hoy, ni la situación de informalidad que sufre esta gente hoy que no tiene trabajo alguno. Y si hay estabilidad en las fronteras, las fronteras pasan de ser un espacio problemático, un espacio donde todos vemos las dificultades, para empezar a ser el espacio ese de convivencia entre los países que genera tantas oportunidades, ¿verdad? Así que es obvio que no todos los problemas van a desaparecer mágicamente, pero la disminución del aliento que es la diferencia de precios. Asimilemoslo al otro lado, aquello de la curva de Laffer, que nos planteaba el economista, que nos decía, bueno, si la tasa impositiva crece en exceso, hay un momento en el que empieza a caer la recaudación. Es decir, lo que nos decía es, si el impuesto es tan caro, que hay un momento en el que vale la pena asumir el riesgo de no pagarlo. Entonces, a pesar de que sube la tasa, baja la recaudación. Y esto es a la inversa, pero exactamente lo mismo. A medida que la diferencia de precios se hace mayor, el aliento a contrabandear es mayor. Botana, buen día. En su proyecto usted habilita a los ciudadanos que hoy se dedican a esta tarea de contrabando personal, digamos, pero también habilita al comercio establecido a introducir mercadería en el mismo régimen y en las mismas cantidades. Si va a estar lo que traigan los que hoy llamamos bagalleros, pero también el comercio va a traer sus propias surtidos para vender a los precios que le convengan, ¿no se corre el riesgo de que en esos departamentos fronterizos como Cerro Largo, como el suyo, prácticamente todo el comercio ya quede en este régimen? Bueno, dos cosas. Primero que no es la misma cantidad, porque a los que ejercen el comercio formal se les autoriza la misma cantidad multiplicada por el número de aportantes al BPS en el promedio anual que tengan del año anterior. Así que seguramente las cantidades en estos casos son mayores. Pero esa mercadería hoy ya está entrando toda. El comercio formal hoy no está vendiendo nada. Mire, yo le voy a decir algo. No está vendiendo nada hecho en Uruguay, digamos, o ingresado por Uruguay. Y en este momento no. Pero además le voy a decir algo, porque a veces la audiencia no... Hay cosas que no conoce. ¿Cuánto se paga para introducir la mercadería si es de origen Mercosur? Esta misma de la que estamos hablando. ¿Cuánto se paga si es oficialmente hoy en el país? ¿Cuál es el arancel? Cuéntenos. Cero. Además depende del rubro, ¿no? No, no, pero de los productos de origen Mercosur y de estos que estamos hablando específicamente, el arancel es cero. Debería ser cero. Estamos hablando y nosotros estamos hablando de cobrar un 5%. O sea que en este régimen se pagaría más que en el régimen actual que tenemos. Entonces uno a veces se pregunta cuál es la razón de la diferencia de precios. ¿Y cuál es la razón? Es una pregunta que sí que todos nos hacemos. Porque un producto exactamente el mismo vale en el lado brasilero a veces la mitad o menos que en el lado uruguayo, siendo el mismo y siendo ambos países integrantes del Mercosur. La razón puede estar en algunas regulaciones que entonces vamos a identificar claramente a partir de este proyecto porque si esas regulaciones tan excesivas se transforman en costos financieros o en costos de pago de técnicos, etcétera, para habilitar el ingreso de las mercaderías, etcétera. Bueno, tal vez haya regulaciones excesivas que el país deba corregir. O, bueno, podría existir el fenómeno de un excesivo costo del transporte que es cierto que es más caro que en otros lados y que tal vez habría que actuar en ese sentido. Tenemos otra propuesta complementaria de esta para actuar en ese sentido, de modo de computar como gasto una vez y media o un poco más el costo de flente de modo de poder de alguna manera ayudar a que las mercaderías lleguen a las zonas fronterizas a precios similares a las zonas centrales o excesivos márgenes, cosa que no creo, pero bueno, podría darse esa situación también. Pero algo pasa, porque si uno le compra a un minorista del otro lado, va a pagar el 5% y de este lado lo introduce directamente. Es cierto, hay un costo de introducción allí que ronda en el 30%, pero que es lo correspondiente al IVA y al impuesto a la renta y que se descuenta absolutamente, eso no se paga después. O sea que es un costo. Botana y los precios, ¿no? Los precios van a ser más bajos para las mercaderías, entiendo, con relación al resto del país. Eso nos genera también... Los precios van a ser... Hoy son más bajos. Sí. Pero son más bajos en una situación ilegal, ¿no? Seguramente lo que hoy suceda es que lo que con este proyecto pueda suceder es que los precios generales de la economía bajen, por esta razón que estaba explicando. Seguramente bajen los precios de toda la economía en el mediano plazo por los mecanismos que se desatan con este proyecto. De toda la economía de frontera, ¿no? Claro. Perdón. De toda la economía de frontera, se está refiriendo. De toda la economía del país, de toda la economía nacional, porque obviamente vamos a identificar aquellos sobrecostos que hacen que se produzca ese fenómeno que no podría existir. Eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las regulaciones que usted determina que habría que modificar para que esos sobrecostos no sean tan altos? Porque también hay que ver en qué circunstancias se traslada ese precio al consumidor final, ¿no? Si es una cuestión discrecional de los comerciantes o si se puede encontrar de alguna forma por parte de la autoridad. Ah, bueno, vio. Es parte de lo que tenemos que trabajar. Algunas de ellas las tenemos bastante identificadas y tenemos la duda de si son tan necesarios algunos estudios, algunos análisis del producto que entra o las exigencias duplicadas o triplicadas algunas veces en estos análisis. Pero en ese sentido es que el país debe trabajar porque estas regulaciones están generando costos que paga cada uruguayo en el almacén, en el supermercado, en la tienda, en cada lugar donde va a trabajarlo, termina pagando el trabajo nacional y la pérdida de competitividad en nuestra economía. Botana, hay un par de artículos que me llamaron un poco la atención que son los referidos a los incentivos, así se plantea, artículo 8. Dice, la Dirección Nacional de Aduanas no podrá distribuir entre sus funcionarios un porcentaje mayor al 10% de lo recaudado por concepto de introducción de mercaderías mediante ese sistema. Y agrega que tampoco podrá distribuir entre sus funcionarios un porcentaje mayor al 30% de lo incautado por contrabando de mercaderías no autorizadas. ¿Esto es frecuente? O sea, ¿los funcionarios de aduanas se quedan normalmente con parte de lo incautado? No, no se quedan. Cuando la ley lo habilita, les corresponden porcentajes. En este caso, justamente para evitar todo fenómeno de contrabando interno, lo que estamos haciendo es alentando justamente también el desempeño del funcionario para que el funcionario, además de su apego a la función, de la responsabilidad permanente que tienen, bueno, pero que además le convenga que todo funcione dentro de estos parámetros. Dijo, eso deja muy conforme a la gente, pero no deja ninguna posibilidad de avanzar y propuso, en vez de ir por el lado que usted va, ir por designar una lista de productos básicos que puedan entrar sin controles. ¿Qué le parece la opinión de Frati? Lo primero, Frati hace 10 días estaba proponiendo cerrar las fronteras, todas, como si en estos países, un país de economía pequeña y abierta como el nuestro, que caeríamos en desabastecimiento a los 15 días, eso fuera posible, pero además porque tenemos que exportar. Entonces, eso de cerrar las fronteras de ese modo no es una cosa para nada realista. El camino, el camino de la baja de precios de algunos productos es un camino alternativo a este y que, bueno, y para el cual hay algún proyecto también sobre la mesa, en la discusión, que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo. A mí me gusta este porque este ataca la causa, este va sobre las diferencias de precios de modo automático, porque si no, lo que todos sabemos es que nos otorgan esos descuentos impositivos a los departamentos de frontera y eso, y después, pero los van otorgando de a uno y es un peregrinar eterno y basta que haya algún acomodo de los precios para que ese mecanismo, ese descuento se quite y después para volver a conquistarlo a veces pasan 15 años. Entonces, vivimos en la misma y eterna discusión. Esto es lo mismo, pero en un procedimiento absolutamente automático, que no requiere del trámite cada vez. Esa es la diferencia entre un proyecto y otro proyecto y a veces además sucede otra cosa. Hay una lista de productos que son habilitados, que entran dentro del régimen, pero además de no ser, no son todos los necesarios, entonces empiezan a ingresar otros productos. Entonces, yo creo que acá hay que atacar el fenómeno de modo global, de modo íntegro, no de a pedacitos. Bien, Botana, tenemos que cerrar. ¿Lo tiene conversado con la bancada del Partido Nacional o lo van a empezar a conversar a partir de ahora? No, ligeramente lo vamos a conversar a partir de ahora. Lo he hablado bastante con el senador Tabarri Viera, lo he hablado bastante con el diputado Marcos Osorio y con la diputada Caracol, con otros legisladores de frontera. Sí, lo hemos conversado para entrar justamente en esta conversación que vamos a entrar. Me voy a reunir con el Ministerio de Economía, por supuesto, a quien ya tiene en su poder el proyecto. Muy bien. Así que bueno, vamos a entrar ahí. Senador Sergio Botana, muchas gracias por estos minutos aquí. Lo único que no podemos hacer es seguir condenando a 12 departamentos del Uruguay, a 12 departamentos del Uruguay a seguir con inestabilidades económicas por no resolver el tema de tener políticas de frontera. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Botana. Buena jornada, senador.